¿Hace tiempo que no nos veíamos, don Melitón? Sí, ya tiene ratito, es lo que le comentaba aquí a su reportera, que tiene rato que me separé de ahí de ustedes, no sé dónde andan, le estaba preguntando, ya me dice que está en la Ciudad de México. Así es, así es, tengo un tiempo aquí y bueno, ahorita mientras esté en esta situación, yo no pienso moverme porque pues no tengo yo la valentía del señor presidente para andar girando, así que carente de ella, pues me sujeto a lo que me indican y por mi edad, y yo creo que también por la suya, don Melitón, creo que nos tenemos que cuidar un poquito, ¿verdad? No, claro que sí, hay que cuidarse porque sí, pues ya la edad de nosotros ya no es tan fácil ahí superar esas cosas. Sí, ya hemos superado varias décadas, muchas cosas, creo que más vale que nos portemos bien. Pues sí, eso sí es cierto. Don Melitón, esta apertura en los tianguis, ¿qué les ha significado? ¿Cómo la están llevando a cabo? En sus tianguis venían productores del interior del estado, ¿qué han hecho con sus mercancías? Platíqueme un poquito qué ha pasado en cuanto a la venta de productos alimenticios, pero también de ropa, de todo ahí en el tianguis de Melitón. Sí, mira, yo creo que sin duda uno de los sectores que han tenido la situación muy difícil es aquel sector que vende cosas externas, como es ropa, zapatos, perfumería, chanclas, todo ese tipo de cosas, ese punto quedó un poco desgastado, porque ese es el sector que no han dejado trabajar.